Hoy, lunes 18 de julio, le presentamos las informaciones más destacadas a esta hora del día. Nacionales Como una total farsa, calificó el candidato a la presidencia de Honduras por el movimiento nacionalista monarca Ramón Castillo la marcha que realizó el domingo el Partido Nacional porque la recolección de más de 1.5 millones de firmas para reglamentar la reelección es irreal, dijo Castillo, quien a su vez señaló que eso llevará a un proceso fraudulento para los candidatos del partido que participarían en las elecciones internas. Autoridades de la Dirección Policial de Investigación, DPI, decomisiaron este lunes un bus en Concepción de María, en Choluteca, con compartimientos falsos en los que transportaban 27 cajas de medicamentos supuestamente adulterados. Las autoridades dieron captura a los dos individuos que manejaban la unidad. Internacionales Cientos de danzantes vistiendo atuendos mexicas y aztecas lograron establecer un récord guínez al realizar la danza ceremonial mexicana más grande del mundo frente al sitio arqueológico de Teotihuacán. Tras ensayar desde temprano a un costado de las pirámides del sol y la luna, unos 260 danzantes enfundaron coloridas vestimentas de plumas e hicieron sonar sus accesorios de cascabel al son de los tambores y sonajas que caracterizan las danzas prehispánicas de México. El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Craig Reedy, pidió a Rusia que despida a los responsables del dopaje de Estado durante los Juegos de Invierno de Sochi 2014, demostrado este lunes en un informe que reveló que existió un programa de dopaje promovido por el Estado y organizado por el ministro de Deportes ruso, Vitaly Mutko, con la activa participación y asistencia de los servicios secretos del país. Deportes El vigente campeón de la Serie A, la Juventus de Turín, está dispuesto a desembolsar 94,7 millones de euros para romper la cláusula de blindaje del contrato del atacante internacional argentino Gonzalo Higuaín con el Nápoles, indicó este lunes la prensa italiana. Higuaín pasó al Nápoles desde el Real Madrid en 2013 a cambio de 40 millones de euros y desde entonces su carrera en el club ha ido en ascenso, consagrándose máximo goleador de la temporada pasada. Permanezca informado a través del www.radioamerica.hn y mediante nuestras redes sociales de Radio América HN en Facebook y en Twitter, arroba Radio América HN. Para América Informando, Nicole Cruz.